Patricia Donoso cree que más valía la transmisión prebón de Ortega Cano que el museo. Patricia Donoso acudió al plato del viernes deluxe para hablar del museo de Ortega Cano en San Sebastián de los Reyes, Madrid. En ese contexto, la abogada residente en Miami afirmó que durante la inauguración de la sala más valía la retransmisión de la imagen del estorero durante el prebón de la localidad madrileña que el propio recinto dedicado a la vida taurina del viudo de Rocío Jurado. La invitada del viernes deluxe visitó el museo de Ortega Cano. Por eso, Patricia Donoso ha advertido que los objetos expuestos en el recinto dejaban mucho que desear. Incluso la letrada sostuvo que las dos alas del recinto estaban completamente vacías. Las declaraciones de la abogada intensifican todavía más la guerra contra el diestro después que él negara haber tenido un hacer con ella. Por otro lado, Patricia aprovechó la ocasión para cuestionar la actitud de Lidia Lozano y su marido. La letrada estaba hablando del museo de Ortega Cano y sus retoques estéticos cuando decidió interrumpir su intervención para preguntarle qué le pasaba a Charlie con ella. Visiblemente sorprendida porque no esperaba la pregunta, y Lidia Lozano advirtió que su pareja no conocía a Donoso de nada. Sin embargo, visiblemente enfadada la invitada del Viernes Deluxe se afirmó que el marido de la periodista le había dicho a algunos amigos que se alejaran de ella y su marido e incluso que no comieran más con ellos. Acto seguido, Lidia Lozano reconoció que se estaba perdiendo ante las declaraciones de Patricia en ese momento. La periodista remarcó que si ella consideraba que esos amigos se tenían que alejar de ella también tendrían que distanciarse de la invitada y su marido porque ella la quería mucho. Aunque el elenco de colaboradores preguntaba a Lidia Lozano el nombre de la pareja que advirtió a Patricia Donoso. La periodista solo afirmó que les corría sangre azul por las venas. No obstante, la ex amiga de Ortega Cano comentó que no sabía qué animadversión tenían por el universo de Sálvame si la comunicadora también pertenecía a la fábrica de la tele. En ese momento, Patricia explicó que la pareja evitó acudir a una comida con ella y su marido alegando que pertenecían a un mundo muy oscuro. Acto seguido, la abogada reconoció que se consideraba del universo de Sálvame y además reiteró que estaba agradecido con el magazine. Sin embargo, la comunicadora rechazó la versión de la abogada y afeó la actitud con su pareja.